No te dije, si era nada menos que Mario y sus carretas. ¿Qué carretas ni qué carretas, señor? Y ahorita mi mito subo a pedirle la olla que desemprete el domingo pasado. No, 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 cálmate, no te expongas en ese plan ya, no te pongas así epidemia, no te expongas a un escándalo, para eso tienes tu dorima. Yo voy a subir, yo soy un hombre. ¿Cuál es tu subir? ¿Cuál es tu subir? Usted ni sube ni baja nada, señor. Ajá, plan de base. Oiga, sería bueno que se ponga un plan de moda. ¿Lo demora? A ver, muchachos, la contrabandista. ¡Ay, ay, ay, que se tome la contrabandista! ¡Está de moda, está de moda! ¡Está de moda! Seguro que el italiano no ha cumplado, fue yo de contrabando para las ambas. A lo mejor, no sé qué edad tengo. Tiene cara de... Pulidor. Ahí llega el italiano, ahí llega. Más de todo, igual. Se compone la cosa. Para esto hay que abrir. ¡Pim-pong! ¡Pim-pong! Pío, 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 pollo, salgan todos a bailar. ¡Pingar! Pío, pío, pollo, salgan todos a bailar. ¿Dónde está el piqueo? Salgan todos a piqueo, salgan todos a piqueo. Es que estas caranas modernas, los piqueos son la base de haba nomás. He hablando de picar, yo voy a picar en la samba esta noche. ¡Mamma mía, qué samba! 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 ¡Guarda esa flor! ¡Oiga, qué rico! ¡Oiga! ¡Así, así! ¡Toma, se toma! ¡Qué buen palco! ¡Qué buen palco! ¡Hago la figura de écula! ¡Eh, caballero, que le parece la samba! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Otro balde punta y taco y me tumban el plafonir! ¡Qué barbaridad con la gente! ¡Parecen caballos, hombre! ¡Cálmate, cálmate, epidemia! Mira, si quieres voy a decirles que bajen el boludo... ¡Otra vez, Andrés! ¡Dale con querer subir! ¡Caramba, con el hombre! ¡Hombre! Lo que pasa es que te pican los pies por irte ahí a asiriar a la samba de la hija... ...a la sambita esa minifaldera, que a ti bien que te pega los dientes... ...pero ¿por qué te hagas con el italiano de la bodega? ¡Qué cosa! ¡Con el italiano! ¡Ah, te saca picado! ¡Tengo el cambio de ritmo! Esa hembra venía solitaria, creo ¡Qué ojo! ¡Que voy a sacar a bailar a la samba, eh! ¡La samba! ¡Marcha de italiano como si la espupia! ¡Parece un buen italiano! ¡Tampoco le voy a tirar a la tienda a este! ¡Toda la semana hacemos ron y cuenta de nueva! ¡Esa es pisao! De tanto bailar en Italia no se va a rebalar en Tala Tabas ¡Qué bien baila la samba! ¡Gloria se llama! ¡Qué bien baila la samba! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Eh! Esa mía que ha venido con la samba también la conozco yo, oye ¿No es la Iris? ¿Te acuerdas de ella? Oiga ¿Quién paraba por el final Trujillo? ¡Hombre! ¡Ah! ¡Claro! ¡Virme, virme, virme! ¡Claro! ¡Raipe conocido! ¡Qué buena foto! ¡Fumano! ¡Fumano, primito! ¡Sí, hermano, sí! ¡Dame un cigarro, primo! ¡Qué buena foto! ¡Te fuma bien y compra ralo! ¡Es hijo de picador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con razón le dicen Picasso! ¡Ja, ja, ja! ¡Los antepasados con los toreros! ¡Qué tal! ¡Es que le parece como bailo, ah! ¡Vamos, esa! ¡Sáquenlos, bebestibles! ¡Suelten a su pareja para que suden un poco! ¡Déjenla sudar, hombre! ¡Déjenla sudar! ¡Eh, lo siento mucho, mamá! ¡Ya no suelto a la samba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece? ¡Qué firmeza! ¡Eso sí que es cumbia! ¡No está nada mal, no es cierto! ¡Qué cumbia ni qué cumbia, hombre! ¡Usted se me acuesta ahorita, señor! ¡Se me acuesta sobre el pucho! ¡Qué cosa! ¡Ya, ya, ya! ¡De una vez, de una vez! ¡Póngase su pijama! ¡Pijama! ¿Cuál pijama? ¡Si se lo emprestamos a tu hermano para su luna de miel! ¡Ah! ¡Balcecito! ¡Estoy en mi tiro! ¡A bailar! ¡A zapatadas! ¡De punto y taco esta balsa! ¡Con todo va! ¡Balcecito! ¡Balcecito! ¡Este balcecito es de un amigo mío! ¿Cómo se llama? ¡El chino, hombre! ¡Balcecito! ¡Tiene el perifón, hombre! ¡Balcecito! ¡Jajaja! ¡Qué locura! ¡Balcecito!